Había una ciudad donde los padres iban a trabajar muy lejos y dejaban a sus hijos solos. Los padres vivían asustados y rogaban que nada les pasara. Un día, todos los habitantes de la ciudad se dieron cuenta de que con más y mejores servicios públicos de cuidado para niños y adolescentes, todos vivirían más felices. Cuidar a las niñas y niños es responsabilidad de todos, de la familia, de la sociedad y del Estado. ¡Tiempo completo!